How old are you? How old are you? How old are you? Diga pa, I'm 72 years old. Ya van a 60 mañanitas. Sí. Ay, gracias a mí. ¿Cantaron? Son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien!